Con la presencia de la primera autoridad al Cantón se desarrolló la inauguración del taller vacacional conociendo los animales silvestres, teniendo muy buena acogida por parte de los más pequeños del hogar. Se dio a conocer algunas indicaciones por parte del administrador de este centro. Este taller vacacional va a tener la duración de una semana en la cual los niños aprenderán todo lo que se hace aquí en lo que es el centro de conservación de fauna silvestre. Tenemos la ayuda también de dos veterinarios, el uno que se encarga de lo que es la granja y el otro veterinario de lo que es de la fauna silvestre. También tendremos unas horitas de pintura para que ustedes puedan pintar cualquier tipo de animal que ustedes deseen. Pueden pintar el sector, el centro y el día viernes se tendrá una exposición de todo lo que ustedes han pintado. Por eso, al final de la clase nosotros les pediremos traer unos pequeños utensilios para que se pueda trabajar desde el día de mañana. 33 niños podrán conocer sobre el trabajo que se viene efectuando con los animalitos. El horario de este curso es de 9 a 12 horas durante una semana. Es porque tenemos que tener respeto a los animalitos. Ellos tienen una vida, tienen una familia, tienen una función aquí en la tierra, en la naturaleza. Por eso es bueno que ustedes conozcan todos estos animalitos y no tengan miedo de preguntar. Pregunten todo lo que se les ponga en la cabeza. Porque para eso están aquí los profesionales, los amigos, los dirigentes, los que administran aquí este parque de conservación de vida silvestre. Entonces no tengan temor. Pregunten nomás con toda confianza y van a ver que les van a contestar y ustedes van a estar muy contentos de esas respuestas. Eso simplemente como una introducción para dejar oficialmente inaugurado este campamento vacacional sobre la fauna silvestre. Con la foto oficial del ingeniero Jorge Abailón, alcalde de Loja, junto a los participantes, personal de la Jefatura de Ambiente dio inicio con ese taller.